Es como Saddam Hussein en el... Bueno, estamos de regreso, Denise Dresser, Anabel Hernández, después de escuchar a Rey Rodríguez sobre este tema. Y bueno, yo te preguntaría, Anabel Hernández, ¿cuál es tu balance? Digamos que de una manera hubiéramos hablado el viernes y de otra manera lo haremos este lunes, porque han pasado muchas cosas. ¿Qué balance haces en este momento de la noche, Anabel? Bueno, en primer lugar creo que hay que poner en su justa dimensión esta reaprensión del Chapo Guzmán. Cuando estábamos el viernes escuchando esta conferencia de la procuradora y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, me parecía que este tono casi festigo era absolutamente inadecuado. Me parece que el gobierno quiere vendernos la historia de que la reaprensión del Chapo Guzmán es una gran victoria, cuando me parece que está muy lejos de serlo. No hace mucho tiempo, en febrero de 2014, el gobierno detuvo al Chapo Guzmán y como tú y yo lo comentamos en su momento, Carmen, el Chapo Guzmán nunca fue neutralizado. Convirtió en muy poco tiempo el altiplano, donde hoy ha vuelto, como su segundo hogar. Prácticamente era una oficina donde él seguía despachando sus asuntos personales, seguía despachando los asuntos del cártel, hablaba con sus abogados varias horas al día, veía a su mamá, veía a sus mujeres, veía a sus hijas, se la pasaba en el corte de pelo, en la terapia psicológica, me refiero realmente a pensar que este tiempo que tarde la extradición, si es que esta llega a darse, será un tiempo de vacaciones para el Chapo Guzmán, como ha ocurrido en las últimas etapas, porque hasta el momento la captura del Chapo Guzmán no significa ni el fin del cártel de Sinaloa, ni el fin del Chapo Guzmán hasta este momento. Bueno, pues este es el Chapo Guzmán. Ana Fernández, ¿qué te dice todo esto? ¿Qué piensas? Realmente creo que finalmente, por primera vez, la gente puede ver realmente el tamaño de Joaquín Guzmán Loera, me refiero a su personalidad, y puede entender, creo, lo que yo he escrito durante mucho tiempo, desde que publiqué el libro de Señoras del Narco, que el Chapo Guzmán es un hombre bastante simple, es un hombre primitivo, es un criminal que apenas estudió hasta el tercero de primaria, no es capaz de articular grandes ideas, de acuerdo a la gente que lo conoció en el penal de Puente Grande, y parece no haber evolucionado mucho, y lo digo realmente en base a lo que he investigado, y en base a lo que cualquiera puede ver hoy en este video, realmente por eso cuando se le intentan mandar preguntas, y se le intentan plantear en este intento de entrevista, que creo que más bien termina todo como una especie de crónica, de un encuentro, finalmente el Chapo no puede elaborar muchas ideas, porque no es un hombre de ideas, aquí lo que surge realmente es la gran pregunta, que siempre me he cuestionado a mí misma, durante 15 años de que he investigado el cártel de Sinaloa, y al Chapo Guzmán, ¿quién está detrás de este hombre? ¿Quién hizo que este hombre, de este tamaño intelectual, se haya podido convertir en este gran capo del mundo, en el narcotraficante más importante de todos los tiempos, diría la DEA? Y la respuesta es la gran corrupción que hay alrededor del Chapo, y esa gran corrupción, todos estos policías, todos estos militares, todos estos políticos, senadores, presidentes municipales, familiares de expresidentes, toda esta cloaca de complicidad, empresarios que hay en México, son los que han hecho realmente que este personaje, ha llegado a este nivel. Se nos acabó el tiempo, Denise, Anabel, ¿con qué te despides, Anabel? Digamos que un recuento, ¿qué te llamó más la atención, de lo publicado por Rolling Stone? ¿Qué te llamó más, de lo que ciertamente no acaba de ser una entrevista con el Chapo, pero es una crónica de Champagne, donde da algunos detalles y cosas que pueden ser reveladoras? Cuéntame, Anabel, ¿qué te pareció? Bueno, realmente lo que más me ha impactado, de la publicación de esta crónica, es la reacción que ha causado, me parece que mucha gente, el propio gobierno de México, lo ocupa con una cortina de humo, hay que juzgar, e interrogar a Champagne, o hay que juzgar, e interrogar a Cade del Castillo, en vez de interrogar, quiénes eran los militares, que estaban en este, círculo de protección alrededor del Chapo, en vez de realmente buscar, quiénes son los verdaderos responsables, de más alto nivel, de la fuga, me refiero, me parece que, hay que ver en sus, las cosas de su justa dimensión, es evidente que, por supuesto, Champagne, y que del Castillo, no eran los que protegían al Chapo, ni es por ellos que se fugó, ni es por ellos que el Chapo creó su imperio, así que, más allá del escándalo, o de la polémica que puede causar esto, me parece que hay que ver en su justa dimensión, y mirar más bien, no, no esta humareda, sino mirar de fondo, qué es lo que está pasando en el altiplano, por qué el Chapo Guzmán fue regresado al lugar, que ya tenía bajo su control, todos los procesos, este, judiciales que el Chapo y su defensa están interponiendo, para evitar la extradición, lo difícil, la guerra que va a haber, eh, eh, del propio Chapo, la guerra judicial en contra de la extradición, me parece que eso es lo de fondo, y a lo que el gobierno no quiere entrarle ahorita, porque no hay respuestas fáciles. Con un sí o con un no, Anabel Hernández, debe ser extraditado el Chapo Guzmán, ¿qué piensas? Bueno, realmente yo no sería tan optimista respecto a esto, lo podemos platicar más a fondo, pero recordar este caso de Vicente Zambada Niebla, me parece que el Chapo Guzmán, solo aceptaría ser extraditado si llega a un buen acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, y un buen acuerdo, no forzosamente significaría justicia para todos los mexicanos, que han sido asesinados por el cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de este hombre. Anabel Hernández, gracias por estar aquí de nuevo, Denise Besser, gracias a las dos, y a usted gracias, que nos permitió acompañarle, buenas noches, que descanse, hasta mañana.